Son carreras técnicas y tecnológicas y se convierten en una nueva opción para la formación de los alumnos. Lo importante es que al continuar su vida estudiantil, reformas de educación facilitarán su ingreso a una universidad. Y con un título de tecnólogo, es un título también profesional, que tranquilamente son con un año más de estudios, los estudiantes tranquilamente pueden postular por un título de tercer nivel. Y lo hacen concluyendo su formación en dos años y medio, pero las reformas que hoy se están planteando en la LOES y las reformas que a partir de eso se generarán en el régimen académico van a permitir una permeabilidad mucha más rápida en la que las universidades asuman ya el nivel tecnológico que tienen los estudiantes y les permiten continuar. Porque también estamos pensando en las reformas que se les permita continuar directamente a un cuarto nivel de tecnología. Y el proceso para alcanzar un cupo en los institutos superiores es el mismo, como en las universidades. Es decir, deben someterse al programa Ser Bachillere. Actualmente no tenemos un mínimo de nota para poder postular, sin embargo, sí es recomendable que los chicos busquen sus opciones y no se limiten a las opciones que tradicionalmente han venido manejando en las universidades. Los estudiantes ven de forma favorable esta iniciativa. Que pude retomar mis estudios y lo estoy haciendo a corto plazo y estoy estudiando algo que me gusta y que es parte de la matriz productiva de mi país. Dicen que ahora ya no hay excusa para no alcanzar una profesión. Cristian Barzallo, Noticiero 1.